A un mes y 11 días de haberse realizado el operativo en donde el Ayuntamiento de Benito Juárez retiró a los ambulantes del crucero, los comerciantes aseguran que hasta el momento no les ha beneficiado como ellos lo esperaban. No, no hay nada de venta, aunque no haya ambulantes no hay nada de venta. En parte sí, en parte no, porque pues este, por ejemplo, la gente ahorita al menos ya ve la tienda, pero ahorita pues sí bajaron un poquito las ventas. En parte sí, porque tenemos más despejada lo que es la tienda y aparte pues este, nos afectó en parte porque realmente no este, no estamos vendiendo como antes. Sí, todo más ya estaba baja la venta y al quitar los ambulantes pues sí nos apoyó un buen. ¿Será la temporada baja o realmente seguirá y seguirá pesándonos la crisis económica que atraviesa nuestro país? Con imágenes de Germán Espiridio en Informo para Notivisión, Yanet Espinosa.